Hoy te quisiera abrazar y no te puedo llover Veo tu foto en la pared y recuerdo como debería ser No te quiero ni pensar, va a comenzar a llover Definitivamente si no regresas, no sé lo que voy a hacer A veces quiero olvidar que tú ya no me quieres ver Pero tu foto en la pared me recuerda que ya no vas a volver Ya no te puedo besar, ha comenzado a llover Y ver la lluvia caer me recuerda, mañana no es como ayer Oye, es difícil comenzar, como hago pa' disculparme Si ya he hecho todo lo inimaginable a lastimarte Primero te perdí, luego perdí tus te quiero Y después la confianza que hasta hoy no recupero Podría decir mil veces, esta vez si cambiaré Pero ni siquiera sé si te volvería a ver Llenando sold out, voy solo después del baile Porque si no es contigo no es con nadie Parezco loco pues cuando la noche llega Platico con mi almohada como si tú me oyeras Toma todo, llévate lo que me queda Paga en todo, también este fuego que me quema Y si ya nadie me quiere aunque vengan mis mujeres Pa' qué si tú no eres, coño te extraño a Cere Te llevo en mi piel y aunque nuestras fotos bajes Me llevarás en la tuya hasta que tapes tus tatuajes Di que no me extrañas noches antes de dormir Dime si yo olvidaste el fumar, follar y morir Mi mamá pregunta por ti, los niños también por ti Y si los perros hablaran me preguntarían por ti Te fuiste en el invierno y ya está llegando otoño Y siento que este infierno me está quemando, coño Qué brujería me hiciste que te extraño No he borrado nuestras fotos y creo que me hace más daño Imaginar que vuelves, que tu amor me devuelves Mi vida es un problema que solo tú lo resuelves Para buscarte me busco cualquier pretexto Porque escuchar que no eres mía y yo ya no lo acepto Todas mis canciones hablan de ti cuando escribo Estoy enloquecido, enloquecido Hoy no sé ni lo que soy, ya enloquecido Pues te sigo amando aunque tú ya te hayas ido Tu rostro en cada gota de la lluvia Tus pasos no necesitan sonido En mi silencio solo se escucha tu voz Respiro siempre buscando tu aliento Las huellas de tus ojos cogen mi piel En mi silencio solo se escucha tu voz Me rondas como un fantasma Mi frío se convierte en calor Te pienso con toda la calma del mundo Y mi mundo cambia de color Quisiera que te apareciera y que vieras Como me abraza tu olor Amanecer contigo es que amanecer con una flor Tu recuerdo se escapa, sus luces más hechas me atrapan Tu cuerpo los anda sin mapa, me hace volar a tu sin capa Voy caminando esta etapa, tu frío me tapa, te siento en el viento En cada lugar te presiento que en todo momento tu nombre es mi chapa, no miento Te sueño despierto, dormido, fumado, sopio como quiera Todo mi sentido contigo mujer De olvidarte no existe manera Tus fotos me hablan, tus besos no están Y en casa tampoco me esperas Yo se lo digo como lo extraño tan solo si ella supiera Cuando la luz se apaga cada noche siempre pido que estés bien Y feliz que aunque no sea yo quien está a tu lado He aprendido con el tiempo a disfrutar de la soledad también Y a reamar mi vida con los recuerdos que han quedado Hoy te quisiera abrazar y no te puedo yo ver Veo tu foto en la pared y recuerdo como debería ser No te quiero ni pensar, va a comenzar a llover Definitivamente si no regresas no se lo que voy a hacer A veces quiero olvidar que tu ya no me quieres ver Pero tu foto en la pared me recuerda Que ya no vas a volver Ya no te puedo besar Ha comenzado a llover Y ver la lluvia caer me recuerda Mañana no es como ayer Y es que... La mejor es si ya deja de wey sin un silucio y wey raro Se can Master Tracks Música Música Música